Música Mi nombre es Blanca Zumbay, yo he sido en el dique La Ciénaga y pertenezco a la Organización Campesina de los Perilagos y con el proyecto Mujeres Campesinas de los Perilagos. El proyecto es para comprar un tractor a través de fondos de la Nación y como para poder solventar o fomentar la agricultura en nuestras tierras, en este paraje de los naranjos, del dique La Ciénaga y del dique Las Maderas. Este proyecto está integrado por 25 compañeras mujeres de esta zona quienes han conformado este proyecto y están trabajando para poder hacer un hecho de que el tractor llegue a esta zona. Va a ser mucho mejor porque ya en la parte económica vamos a poder contar con más dinero porque no vamos a pagar otros tractores para que cultiven la tierra. Ya vamos a contar con un propio tractor para que podamos cultivar. Música Música